Bueno, esta es mi primera noche en nuestra pizzería Pine Nights at Liles Pecho Porque en realidad es Liles Pecho Pizzería O algo por el estilo Uh, estas son las cámaras de seguro Deben ser muy bonitas Al parecer estos son los nuevos animatrónicos Y bueno, cada vez no hagan nada Son totalmente normales Oh, no puede ser, no puede ser Se ha movido uno Se ha movido uno No puede ser, no puede ser Ay, no puede ser Bueno, al parecer se ha movido Hay que buscar ¿Dónde están? A ver las cámaras Aquí no están Aquí están Lo sabía Ahora Ahora no Ahora que encontré a Bonnie No sé qué hacer No puede ser Se ha movido Se ha movido Y por qué como igual en los bañitos Está como que solo se notan a luz Y luego se cierra A luz Se cierra Sí, esto es aburrido La verdad que no entiendo cómo No pueden reparar esto Bueno, hay que ver quién está a mi lado Tendremos la luz aquí No hay nadie No hay nadie Está aún ni aquí Listo Así estaré a salvo Ahora a vigilar las dos cámaras Bueno, al parecer Foxy está sucio Y se acaba de mover Bueno, Freddy ¿Qué, qué, 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 qué? No está la otra Aquí está Justo como lo sabía Ahora, ¿qué te parece? Sí Te largas aquí Tendido Te largas ¿Qué? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Bueno, pues creo que voy a morir aquí He pasado la noche Espero que les haya gustado el video Ya sé, es un poco loco ¿Qué dice Falunzal? Lila's Pet Shop Aunque no fuera totalmente un oso Freddy Y chica fuera un gato Bueno, son Lila's Pet Shop No tengo ni un pollo No tengo ni un poco loco